No aguantó más, los potentes descargos de Miley Cyrus Twitter tras separarse de Liam Hemsworth redes sociales. Hace unos días, el mundo de Hollywood fue sacudido por un nuevo quiebre matrimonial, el de Miley Cyrus con Liam Hemsworth, tras solo 7 meses de casados. La razón el actor, como gran parte del mundo, se enteró de las fotos de la cantante besándose con Keitling Carter. Por lo que no dudó en pedirle el divorcio. Sin embargo, y lejos de admitir la infidelidad, la ex chica Disney decidió contraatacar con potentes mensajes en Twitter. Mostrándose muy molesta por las especulaciones en su contra. Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década lo dije antes y sigue siendo cierto. Amo a Liam y siempre lo haré, fue uno de ellos. Además, quien interpretó a la popular Ana Montana también expresó que lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar. Cyrus también reconoció los errores cometidos, pero volvió a defenderse en su última publicación. Me encantaban las fiestas y drogas cuando era joven, y en internet hay más fotos mías desnudas que de cualquier otra mujer. Pero cuando nos reconciliamos con Liam fue en serio y estuve muy comprometida con la relación. Ahora, tenía que hacer por mí y estoy más feliz que nunca. Estoy en un lugar diferente y eso es lo que único que me importa, escribió. Miley Cyrus, arroba Miley Cyrus, August 22, 2019 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 Miley Cyrus, arroba Miley Cyrus, August 22, 2019